El sitio de partida es siete. El sitio de partida es siete. El sitio de partida es siete. El sitio de partida es un sitio de partida. El sitio de partida es un sitio de partida. Se viene arrimando rápidamente al puntero del competidor número siete. 50 metros finales. Mantiene la vanguardia en uno seguido por el siete. Poco metro para el disco. Se va a imponer el número uno con clara ventaja sobre el competidor número siete. Le cruzaron el disco.